Yo la maté. Por tu culpa, Cayetano está preso por un crimen que no cometió. Por tu culpa, estamos encerrando a mi mamá. Tiene una denuncia muy grave de parte de la señora Rubí Pérez por violencia doméstica. Llegó a ver el príncipe. Qué interesante conocer a un miembro de la realeza. Un príncipe de carne y hueso. Si me sigue viendo así, me voy a sentir como un animal de laboratorio. Es que no puedo evitarlo. No se preocupe. Me pasa a la gente con la realeza. Pero no se deje abrumar. Porque simplemente somos personas de carne y hueso. No, no me abrumo fácilmente. Al final, un hombre solo es un hombre. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. Te veo como un hombre. Me resultas igual, interesante. ¿Entonces debo tomarlo como un cumplido? Yo creo que definitivamente. En este país el picante está por todas partes. ¿Y con qué se enchiló su alteza? Todavía con nada. ¿Qué haces en México? ¿Qué haces? De usted, por favor. ¿Qué hace su alteza en México? Vine en visita oficial. Mi gobierno está trabajando en un proyecto aquí con este país. ¿De? Flores. La idea es compartir con los floricultores locales las estrategias tecnológicas que tenemos en España. Órale. Un cuento de hadas. Un príncipe viene a cultivar flores en un campo. Qué lindo. Hábleme de usted. Ya me dijiste que te hable de usted. Cuénteme de usted. Yo no soy una princesa. ¿Estás segura? Con su permiso. Su alteza. ¿A qué debo que un príncipe esté acompañando una plebeya? Es como de cuento. ¿Como el cuento de la zapatilla de cristal? Ah, pues en ese caso. Me encantaría encontrar a su hada madrina para felicitarla. ¿Por qué la ha dejado a usted como una reina? ¿Todos los príncipes son así de aduladores? No. Solo yo. Bueno, y el zapatito de cristal también. Pues habría que apurarnos. Porque a las doce me convierto en calabaza. Tiene usted mucho encanto, Rubí. No me extraña que Lucas la haya elegido para llevar la marca a lo más alto. En realidad no planeé ser modelo. No quería. Me gusta. Pues Lucas la va a llevar al cielo. Es muy bueno con las palabras, príncipe. ¿Qué hace usted mañana? ¿Yo? Lucas me invitó a jugar al golf con él. ¿Por qué no lo acompaña? Quiere que los acompañe a jugar golf. Me llenaría de orgullo y satisfacción. Ok. Así conozco a la princesa. Es una lástima que no lo pudo acompañar hoy. Pues tenemos un problema porque resulta que ese puesto está todavía vacante. No quiero ir a mi cuarto a llorar. Es horrible por lo que estás pasando, amiga. No sé qué fue. Siento que no puedo sacar esto. Pero qué bueno que no estás llorando. Así no se te arruina el maquillaje. No, tonta. Oye, ¿te vi sonriéndole al príncipe? ¿Qué querías? Que le llorara a él. Le dijera... ¿De qué hablaron? Pues de nada. Pura tontillera. No te creo. Yo conozco esa mirada. Nada. Estoy conociendo al príncipe. Ah. ¿Qué es esa cara? Estoy viendo por mí. Por mi futuro. Si no lo hago yo, ¿Lo vas a hacer tú? Nadie va a ver por mi futuro más que yo. O sea, ¿que estás pensando en dejar a Lucas? Pues no sé, Lucas estuvo bien ya, pero... Sí, pero no lo amas. Se nota mucho. Lo suficiente. ¿Sabes qué? A veces siento que me trata como un objeto. Profesionalmente. Bueno, pero en la cama la pasan bien, ¿no? No. Yo sabía que era malo en la cama. Lo sabía. Se le ve. Me ayudó a llegar a donde quería llegar. Ojalá Alejandro pudiera hacer eso. Alejandro no tiene nada que ver. Alejandro es el amor de tu vida. No hay nada que hacer con eso. Así que aquí estabas. Cuando Rubí está con su gran amigo, no hay nada que hacer, ¿verdad? Siempre digo que quienes tienen grandes amigos son grandes personas. Yo me presento, Loreto Mata. Yo soy personal trainer, pero estoy listo para ser el lacayo o el paje de su alteza. Por más que pongan cien billetes a cuidarte y policías que me manden. Mira con la facilidad que entré a tu casa. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo van las cosas con Lucas? ¿Cuánto dinero le lograste sacar hasta ahora? Dime. ¿Quieres que te deje en paz? ¿Cómo? No escucho. ¿Sí? Mañana, a primera hora, le ordenas a tu abogado que retire la demanda de divorcio. ¿Me escuchas? Y nunca más vuelves a aparecer en los medios. Hablar estupideces de mí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Cuando Lucas te ve aquí, te va a matar. Sí, vamos a ver quién mata aquí. Va a ser muy divertido matar a tu modisto. Me vas a dejar viuda y millonaria. Te quedé muy claro lo que te pedí, ¿no? No ignores mis amenazas. ¿No le parece una obra de arte? Absolutamente. Toda esta belleza de formas y colores que tanto nos gustan, no son sino las estructuras reproductoras de las plantas. Es decir, su sexo. Vaya manera de decirlo, príncipe. Ya no voy a poder ver las flores desiguales. ¿Por qué cree que me gustan tanto? ¿No me habías dicho que era tan divertido el príncipe? No te creas. Eduardo es bastante aburrido. Por lo general, todos los príncipes lo son. Aunque debo confesar que en eso nunca hemos conseguido superar a los empresarios de la moda. Voy a contestar una llamada. Con permiso. Deberías conocer los campos de flores de España. Y cosas realmente increíbles. Me encantaría. Cuando quiera. Eso sí, hay dos opciones. La primera es la más turística. Conocería los palacios. Los jardines reales. Los tesoros. Pero para mi gusto es demasiado superficial. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es la más interesante. Conocería la realeza por dentro. Sus entresijos. Sus duques. Sus marqueses. Se rodearía de toda esa gente y otras especies. Claro, de mi mano, por supuesto. Así que tendría que decidir. Tengo que contestar ahorita. Ya me acaba de contestar. Me encanta jugar en este lugar. Gracias por invitarme a jugar, Lucas. Un placer, Eduardo. A ver qué otro plan nos inventamos. Pues sí. Hay que ir a pescar. Aquí en México hay lugares maravillosos para pescar. No quedo a pescar. ¿Me llevan? No creo que te guste. Qué machos. Están arriba de eso, ¿no? Me van a llevar. No me van a dejar afuera de sus planes. ¿Sabe que Rubí tiene su carácter? No has visto nada. Tú tampoco. Se ve que hacen una gran pareja. Lo sé. Con permiso, necesito contestar una llamada. Por supuesto. Bueno. ¿Será que hacemos nosotros una pareja mejor? Señor, recibí una llamada de la empresa que trabajó en la fiesta. Resulta que alguien le ofreció 300 dólares al portero para entrar. ¿Cómo se enteraron? Ese portero se lo comentó a un compañero y se lo comentó al jefe. Yo no vi a nadie extraño. ¿Saben quién fue? Héctor Ferrer Garza. Gracias, Boris. Gracias, Boris. Ahora sí, Rubí, me va a hacer caso. Vamos a ver cómo todo va a cambiar. No, no va a cambiar. Yo estoy aquí por la estupidez que hiciste. No, ninguna estupidez. No, claro que una estupidez. Escúchame. Escúchame como nunca has escuchado a nadie, por favor. Rubí ya habló con su abogado. Él me llamó a mí. Van a incluir en la demanda invasión a propiedad privada y amenaza de muerte. Te estás volviendo loco con esto. Rubí quiere toda tu fortuna para retirar la demanda. O te va a hundir. Terminé por comprobar lo que ya sabía, que era un enfermo mental. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada. ¿Por qué? De verdad necesito hablar con mi esposo. Seguramente está muy preocupado porque no llegué a la casa y porque ni siquiera lo he llamado. Bueno, vamos a terminar esto bien y veo si te doy permiso. Pero ahorita concéntrate en lo que estamos haciendo, ¿sí? Pasé la tarde con el príncipe. Llegué a mi casa y Loreto me dio una noticia. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué cara es esa? La información que te tengo está muy confirmada. Me la dijo Napo. ¿Quién es Napo? Es que nunca me escucha, Rubí. Pero bueno, no importa. Napo es mi historia frustrada. Es el mejor amigo de Alejandro. Tu historia frustrada. No, chismes, ahorita no. No, es de Alejandro. ¿Pasó algo? Todavía no. ¿Cómo que todavía no? Alejandro se va a casar. Sí. Sonia Aristi Muñoz se va a convertir en la esposa de Alejandro Cárdenas. Toda esa familia de La Fuente es una farsa. Y necesito que me ubique el teléfono personal de Rubí Pérez. Te van a llevar al reclusorio. ¿Ok? Viene a invitarte a mi boda. Y me casó con Sonia. Voy a tener un hijo. ¿Qué? 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 No importa.